Bueno, buenas tardes. Estoy reiniciando un tema que era un tema que había prometido desde la misa del centro. Y bueno, pues Pilar ya llegó este tema que te había prometido, que te había mandado los detalles hace un tiempo. Y tiene que ver o está relacionado este tema con el código ético de nuestra religión. Para hablar del código ético, o sea, qué cosa es el código ético, qué cosa es eso, es lo que marca la ética de un grupo, lo que marca, lo que define realmente cómo piensa ese grupo, cómo piensa esa etnia, o etnia, o raza, o grupo, o entidad religiosa, o política, etc. O sea, qué piensa este grupo, cómo se expresa a favor de la pena de muerte, qué piensa del aborto, por ejemplo, qué piensa del matrimonio, qué piensa del adulterio, cuál es la posición ética de este grupo y cómo se define ante esa posición ética, cómo se define socialmente, qué es lo que promueve. La ética es lo que nos ha, a nosotros los afrocubanos, nos ha tal vez dañado tremendamente, porque desgraciadamente nuestra religión afrocubana creció en las márgenes de la sociedad cubana y no era el mejor estrato social quien empezó a promover esta fe. Por ende, el código ético es algo fundamental a la hora de contar nuestra fe al mundo entero. Para referirnos a un código ético, para referirnos a esto específicamente, yo tengo que hacer referencia, evidentemente, al libro del Éxodo, capítulo 20, donde Dios, refiriéndome entonces a la religión judía y a la religión cristiana, que es evidentemente judeocristiana, refiriéndome yo a esta religión, aquí voy a empezar mi exposición respecto al código ético de nuestra fe afrocubana, de nuestra fe regla de ocho y cultiva, de nuestra fe espiritista, si también se puede llamar así. Y en este capítulo de Éxodo 20, bueno, cuando yo les hable, me voy a meter en muchos laberintos donde, o sea, transitaré por algunos laberintos de la historia, donde evidentemente explicaré muchas de las cosas a las que se refieren estos textos. Bueno, pues en el libro del Éxodo, capítulo 20, dice que Dios le dice a Moisés específicamente los mandamientos, y empieza por un mandamiento fundamental, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de la servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, yo soy Yahvé tu Dios fuerte, celoso, que he visto, he visto la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano, en fin. Bueno, todo esto, este mandamiento fundamental, que se refiere a que no debemos tener imágenes, imágenes, por aquí empiezo en mi exposición para hacer una explicación exhaustiva al respecto, que no debemos tener imágenes de nada de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay en el cielo, y no debemos postrarnos tampoco delante de estas imágenes. Bueno, pues, ¿qué pasa entonces con la iglesia católica, la iglesia cristiana católica, y la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, por ejemplo, que tienen imágenes, que tienen íconos, hay otras más iglesias cristianas que tienen esto, y que también tienen la Biblia o siguen el mandato bíblico. ¿Lo siguen o no lo siguen? Es interesante para analizar la Biblia, contextualizarnos en ese momento presente de donde se escribió el texto sagrado, donde se escribió el texto sagrado, o donde se habló de él, pero primero fue una tradición oral, recuerden. Y también, para entender el texto sagrado, hay que descontextualizarse, o sea, tenemos que contextualizarnos, y después salirnos de ese contexto, o sea, introducirnos dentro de la época, dentro de por qué se escribió aquello, y después salirnos de la época, y analizar el mensaje de Dios, cuál es realmente. Y esto justamente lo hace la iglesia. Es importante que todos sepamos que la iglesia católica es la iglesia cristiana. Es un disparate decir, no, ellos no son cristianos, ellos son católicos. Es un disparate decir, yo no soy católico, yo soy cristiano. Eso es un disparate, eso es una falta a la cultura, eso muestra un desconocimiento total de la historia. Los católicos fueron los primeros cristianos. ¿Y por qué se les llama católicos a los cristianos? Porque la palabra católico significa universal. Y el primero que catalogó a la iglesia cristiana como iglesia católica, o sea, el primero que catalogó a la iglesia cristiana como una iglesia universal, fue San Ignacio de Antioquía. San Ignacio, obispo de Antioquía, ante la duda, o ante el conflicto de que sea la iglesia de Cristo, era solamente para un grupo, o era para todos, él dijo, no, la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana es católica, quiere decir, es universal. O sea, que todo el mundo, el orbe entero, todo el universo, merece este mensaje. Este mensaje es para todos. Todos van a ser salvos a través del bautismo, a través de los sacramentos, y todos son dignos y merecedores de esta ética que Dios propone. Es fundamental, es elemental que se entienda esto, porque la iglesia cristiana primera que existió, tiene imágenes, tiene estatuas, tiene a María por Dios. Esta iglesia católica que primero existió, ustedes saben, ¿de dónde saco yo esto? ¿De dónde saco que la iglesia católica fue la primera que existió? ¿De dónde saqué? Bueno, ya les expliqué que católica significa universal, y que el primero que dijo esta frase fue San Ignacio de Antioquía, o sea, obispo de Antioquía, Ignacio, y que fue asesinado por el Imperio Romano en una de sus persecuciones, y fue, es un mártir de la iglesia. Otra cosa importante, cultura general, fundamental, la palabra mártir, viene de martirio, de una persona que muere martirizada, que muere torturada, y estos, los primeros mártires de la historia, fueron los mártires cristianos. De hecho, existe un calendario que se le llama el martiriológico cristiano, que están ahí todos los mártires, que se les dio muerte a través del martirio, por creer en Jesucristo. Ellos, en el Imperio Romano, los emperadores, le exigían que ellos tenían que negar a Jesucristo, que tenían que renunciar a su fe, y ellos aceptaban la fe, decían que no, que sí creían, y se les dejaba muerte de manera, a través del martirio. A unos les ataban un hierro a los pies, y los lanzaban al fondo del mar, a otros les echaban aceite caliente, al aceite caliente, a otros les lanzaban a las fieras, a leones, en fin, y estas fueron muertes, fueron tipos, tipos, maneras de asesinar a los cristianos, por el solo hecho de ser cristianos. Esta iglesia, que tiene imágenes, que tiene íconos, que tiene pinturas, que fue la primera iglesia, evidentemente, ¿por qué? Yo lo sé. Bueno, pues ustedes saben, que cuando Jesucristo es crucificado, el imperio que reina en ese momento, es el imperio romano, ¿no? Que tenía un gobernador, en Palestina de Judea, gobernador romano, que se llamaba Ponce Pilatos, todo esto es histórico, no se puede separar, la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia, es imposible entender la Biblia, si no se entiende la historia, es imposible entender la Biblia, si se desconoce la historia, entonces, les cuento, que en el año 272, aproximadamente, hasta el 380 y pico, Constantino, creo que fue en esa fecha, Constantino, fue el emperador romano, hijo de un general, que tuvo una guerra con otro, semi emperador o algo así, y el hijo de Santa Elena, una santa católica, una mujer que se convierte al cristianismo, dicen que Elena, la madre de Constantino, este emperador, descubre la cruz de Cristo en el Calvario, y acostaba a los enfermos en la cruz, y esto se curaba, ella se convierte al cristianismo, y su hijo Constantino, por razones X, no solamente por conversión o por fe, él impone, en el año 300 algo, impone, que la fe, del imperio romano iba a ser la fe, cristiana, de los cristianos, él inclusive convoca a un concilio, o sea, ya él, hace, mezcla, religión con estado, con gobierno, un poco después, él construye un palacio, en la ciudad de Constantinopla, y traslada, desde Roma, su casa, a Constantinopla, así como un poco después, al descuidar Roma y demás, colapsa el imperio romano, los bárbaros recuperan fuerza, las tribus bárbaras, los galos, los vikingos, todos los, los hermanos, todas las tribus bárbaras, que estaban en la periferia del imperio, y que eran sometidos por este, ellos empiezan a recuperar territorio, y colapsa el imperio romano, al colapsar el imperio romano, que ya se cae el imperio definitivamente, bueno pues, se queda el emperador, con una crema, una base, un poco del imperio, en Constantinopla, y nació, un pequeño imperio, que se quedó ahí, hasta el siglo VIII aproximadamente, que se le dominó el imperio bizantino, el imperio bizantino, que cosa era, el imperio bizantino era, pues no era más que, el imperio romano, quedado en Constantinopla, o sea que se quedó en Constantinopla, bueno, este, en este, en este lugar de Constantinopla, ya los, sacerdotes, los obispos, los cristianos, que estaban en Constantinopla, en comunicar con el Papa, que estaba en Roma, es importante, que ustedes sepan, el detalle, fundamental, de que en el año 67, hay testimonios, históricos, que dan fe, de que en el año 67, San Pedro, el apóstol, o sea, Pedro, el apóstol de Jesucristo, ese de los dos apóstoles, donde Jesucristo dijo, te llamas Pedro, que significa piedra, ahí viene el apellido Pérez, de Pedro, y significa piedra, te llamas Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra, que eres tú, yo edificaré mi iglesia, te llamas Cefas, yo te llamaré Pedro, que significa piedra, y sobre esto, sobre esta piedra, que eres tú, edificaré mi iglesia, todo lo que haces en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que haces en la tierra, quedará atado en el cielo, entonces, estas palabras, que le dice Jesucristo, a Pedro, antes de fallecer, pues Pedro, efectivamente, en el año 67, hay testimonios, unos 30 años, 20 y pico años, después de la muerte de Cristo, que supuestamente Cristo muere, en el año 33, tal vez en el 27, porque pudo haber nacido, en el año menos 6, recuerden, que Jesucristo, es el que parte, la historia en dos partes, es muy cómico, porque en Cuba, en Cuba, en la escuela, nosotros decían, antes de nuestra era, y después de nuestra era, en todos los libros de historia, en Cuba, no aparece Cristo, por ninguna parte, aparece A, E, N, o sea, antes de nuestra, perdón, antes de nuestra era, A, N, E, antes de nuestra era, o después de nuestra era, y Petit, en una homilía, preguntaba, de qué era, de qué era están hablando, y es la era cristiana, o sea, el comunismo, por no mencionar a Jesucristo, quita la palabra de Cristo, y pone era, ninguna era, es la era cristiana, antes de la era cristiana, si ahí se empezó a contar la historia, el mundo, los meses, los años, se empezó a contar a partir, del nacimiento de Jesucristo, bueno, pues nada, en el 67 Pedro, asume la silla pontificia, y existen datos históricos, desde Pedro, hasta el Papa Francisco, hasta este señor, que está ahora en el Papa, actual, que es el, sucesor de Pedro, evidentemente, la primera iglesia cristiana, en la iglesia católica, que es universal, y, hay testimonios, fehacientes de esta verdad, bueno, pues, más aún, testimonios de esta verdad, es que, la iglesia, ortodoxa, griega, nace, en Bizancio, en el Imperio Bizantino, en ese fragmento, del Imperio Romano, que les dije, que se creó en Grecia, al, los bárbaros, a invadir el Imperio Romano, y haber, colapsado el Imperio, en una gran parte, la iglesia de Roma, donde está el Papa, todavía, hoy en día, esa iglesia de Roma, que no estaba la sede del Imperio, esa iglesia de Roma, se proyecta al mundo entero, se extiende al mundo entero, y la iglesia, en Grecia, en Constantinopla, nace la iglesia ortodoxa griega, que es una hija, de la iglesia católica de Roma, lo que pasa es, que no podían comunicarse con el Papa, y hubo siglos, siglos de siglos, más de 100 años, 200, 300 años, 500, 800 años, de separación, donde no se podían comunicar, y evidentemente, estas personas tenían, crearon su propio Papa, que es un patriarca, que le llaman al patriarca, de la iglesia de toda esa griega, esta gente de Grecia, suben hacia el norte, por este lado, de Oriente, hasta el Oriente, no tan en China, suben, y llegan a Moscú, y predican entonces en Rusia, y ahí nace la iglesia ortodoxa rusa, que es hija de la iglesia ortodoxa griega, todo esto que yo les cuento, es porque aquí, nacieron las primeras comunidades cristianas, de la iglesia católica romana, cristiana, católica romana, ya saben por qué católica, y por qué romana, de la iglesia ortodoxa griega, de Constantinopla, y de la iglesia ortodoxa rusa, que es hija de la Constantinopla, después ya vino, la iglesia anglicana, en el siglo XII, creo que fue, cerca de ahí, cuando el rey Enrique VIII, decide, separarse de la iglesia, porque quería divorciarse, ya empiezan otros sismas, a ocurrir otra iglesia, pero por qué hablo de esto, porque estas primeras iglesias, tenían imágenes, y qué quiere decir, que violaban el texto, del éxodo, lo que pasa es que, el pueblo de Israel, en este texto, que les acabo de leer, de éxodo capítulo 20, donde Dios les dice a ellos, que no se hagan ninguna imagen, de lo que hay en la tierra, de lo que hay en el cielo, ellos querían subrayar su fe, todos los países aledaños, todas las culturas aledañas de Israel, tenían otros dioses, tenían varios dioses, perdón, tenían imágenes de muchas deidades, y ellos querían decirle al mundo, mira que este es el Dios verdadero, y es un solo Dios, la fe nuestra es monoteísta, algo inverosímil en el momento, donde todo el mundo creía en varios dioses, estaba el Dios del trueno, el Dios de este, el Dios del otro, y ellos querían subrayar, o sea, contextualizándonos en el momento, era necesario para este pueblo, fijar las pautas de su fe, y decirle a los países aledaños, esta es mi fe, diferente a la de ustedes, y este Dios mío, es el verdadero Dios, esto lo que quiere decir, y como yo puedo probar esto, una prueba en la historia, las primeras iglesias, tienen imágenes, pero no hay más pruebas todavía, que están en la mismísima Biblia, o sea, en la mismísima Biblia, en el libro de números, capítulo 21, versículo 8, dice que los israelitas empiezan, a ser mordidos por serpientes, y le claman a Dios que los proteja, y Dios le dice, a Moisés, haz una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido, y mirara a ella, vivirá, y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso en un asta, y cuando alguna serpiente, mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía, o sea, que como quiera que sea, ya aparece aquí, en el texto bíblico, un poquitico más adelante, de manera muy fantasiosa, y como que mágica, como Dios le manda a Moisés, a construir una, nada más y nada más, una serpiente, que al principio de los tiempos, fue el diablo, que no era una serpiente, una serpiente de bronce, y a que si ellos miraban, esa serpiente de bronce, ellos iban a ser, curados de las mordidas, pero para, si fuera poco, nada más he escogido dos textos más, y muchísimos textos, que tengo, que puedo explicar, que si existían imágenes, hasta en el mismo pueblo de Israel, dice que cuando Salomón, hace el templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén, es el templo del Dios único, del himno de los deistas, el Dios de los cristianos, de los judíos en esta época, ya después de los cristianos, también, dice que, Salomón hizo, también en el lugar santísimo, dos querubines, de madera de olivo, cada uno de diez codos de altura, una ala del querubín, tenía cinco codos, y la otra ala del querubín, otros cinco codos, así que había diez codos de la punta, de una ala, hasta la punta de la otra ala, así como el otro querubín, tenía diez codos, porque ambos querubines, eran de un mismo tamaño, y de una misma hechura, quiere decir entonces, que en el templo de Jerusalén, también había imágenes, entonces van a una iglesia católica, cualquiera ahora, hoy en día, y buscan el sagrario, el lugar santísimo, van a ver en las iglesias más antiguas, a los lados del sagrario, dos ángeles, que van a estar con un cetro, puesto así, con un palo, delante, y otro, en la iglesia más moderna, van a ver en la puerta del sagrario, van a ver dibujadas, los dos seres al lado, los dos querubines, los dos ángeles, que eso hace memoria, al templo de Jerusalén, o sea que, el tener imágenes, no era un conflicto, porque Dios, no puede ser celoso, una persona celosa, como dice la Biblia, una persona celosa, una persona, con conflicto de autoestima, es una persona envidiosa, es una persona, con muchos traumas, vaya a un psiquiátrico, pregúntelo, para que ustedes vean, y sin embargo, le dice que Dios es celoso, o sea está, está transmitiendo un mensaje, a los países aledaños, pero más adelante, la Biblia queda claro, que el tener imágenes, no es el problema, el problema es darle cualidad, ahora si vamos, a descontextualizarnos, para entender la vida, cuál es el mensaje concretamente, pues darle cualidades de Dios, a aquello que no es Dios, darle cualidades de Dios, a algo que justamente, no es Dios, a una persona, que por ejemplo, le da cualidades de Dios, a su esposo, y ve al esposo como Dios, y en el momento, que esa mujer, se va a sentir frustrada, porque alguien, que no es Dios, no puede ser, mirado como Dios, porque no va a cumplir, con las expectativas, evidentemente un ser humano, no puede cumplir, con las expectativas de Dios, por supuesto, entonces ese marido, ese esposo, nunca va a ser Dios, y si usted cree, que su esposo es Dios, usted se va a frustrar, y un día dice, no, se me cayó, yo tenía una persona edificada, y se me cayó, se me derrumbó, la imagen de esa persona, porque descubrí, que no era todo, lo que yo pensaba, pero es que es un ser humano, es Dios, como tu padre, no es un ser humano, como tu hermano de santo, es un ser humano, como todos los seres humanos, que te rodean, como tú eres un ser humano, tú no puedes creerte Dios, no tienes que ser modesto, humilde, tienes que reconocer, que eres humano, o sea, no le des cualidades de Dios a nada, cuando una persona, se aficiona a la droga, o al alcohol, le está dando, a la droga, al alcohol, cualidades divinas, o sea, está viendo en esa sustancia, una solución a todo, y esa sustancia, lo está esclavizando, y lo está limitando, evidentemente, el mandamiento es claro, no le dé usted cualidades de Dios, a aquello que no es Dios, porque no va a cumplir, con las expectativas de Dios, solo Dios tiene, tres cualidades, solo Dios es omnisciente, solo él todo lo sabe, solo Dios es omnipotente, solo él todo lo puede, y solo Dios es omnipresente, solo él está en todas partes, al mismo tiempo, basado en este, en este, en este código, y conociendo, admirándola, entendiendo la historia, los que tengan alguna duda, me lo preguntan, y yo vuelvo a, o debaten conmigo, me dicen que no están de acuerdo, y yo vuelvo a responder, y hacemos, creamos algo, un debate, evidentemente interactuado, donde ustedes también, se expresen, bueno, pues la iglesia católica, cristiana, ha hecho un resumen, desde entonces, de estos diez mandamientos, que están en éxodo 20, y el primero, que marcan el código bético, de la religión, de la fe, dice, amar a Dios, sobre todas las cosas, es el primero, no tomarás, el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre, y a tu madre, no matarás, no cometerás, altos actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio, ni mentiras, ni mentiras, no tendrás pensamientos, ni deseos impuros, no codiciarás, los bienes ajenos, o sea, que estos diez mandamientos, son fundamentales, han sido fundamentales, en el código, penal, o sea, cuando se estipula, el código, como uno debe vivir en sociedad, bueno, se basaron mucho, en estos códigos cristianos, en estos códigos, bíblicos de Dios, o sea, que estos códigos bíblicos, nos sirvieron, para crear, una sociedad mejor, y para crear leyes, que regularan, a esta sociedad mejor, evidentemente, si no hubiera existido, si no existiera, este código ético, si no existieran, estos mandamientos, sería muy imposible, sería muy difícil, convivir, o sea, sería una, una, selva, esto, lleno de fieras, y no, se respetaría nada, estos códigos, esta ética, marcan, a la iglesia cristiana, y indiscutiblemente, marcaron, un hito, importantísimo, en la, pues, creación, de, de, de las leyes, de los, de la, de la, de los derechos humanos, por ejemplo, de las leyes, que rigen a la sociedad, y que defienden los derechos del ser humano, es muy importante, que no separemos, la historia, de, universal, de la historia de la iglesia, la iglesia ha tenido muchos, eh, aportes, a la humanidad, los hospitales existen, gracias a la iglesia, asilos de ancianos, existen gracias a la iglesia, las escuelas, existen gracias a la iglesia, eh, la contabilidad surge gracias a un monje, que es quien la crea, quien la inventa, o sea, la iglesia ha aportado, a través de este código de ética cristiano, mucho bien a la humanidad, como también ha habido desastres, como en el medioevo, los borgias, y todos los desastres tremendísimos, que conocemos, pero siempre, desgraciadamente, tenemos como esa visión, eh, de estigma, de horror, sobre, una institución, que le ha traído mucho bien al mundo, a través de Dios, ¿no? a través de la palabra de Dios, pero, este tema, trata del código ético de la regla de Oscha, bueno, pues, los africanos, en el imperio de Yorubalán, también, estaban teniendo un código ético, si ya Moisés tenía, una, eh, guía, en estos diez mandamientos, que le entregaba Dios, en las tablas de la ley, en el monte del Sinaí a Moisés, pues, también en Yoruba, en, en Isleife, perdón, en Yorubalán, en Yen Isleife, en esta tierra africana, ya estaba, transmitiéndose un código ético, de dieciséis mandamientos, el estado de Orula, que era el Moisés africano, a el pueblo de Yoruba, y estos son los dieciséis mandamientos de Icafún, donde también la religión nuestra, afrocubana, tiene un código ético, nosotros los cubanos, o los seguidores de la regla de Oscha, y culto de Ifá, ya seamos españoles, catalanes, eh, americanos, o norteamericanos, mexicanos, ya seamos del país que seamos, italianos, creo que los realmente han mencionado, todos los que están en este chat, todos los que participamos, o pertenezcamos panameños, o pertenezcamos, a esta regla de Oscha, de culto de Ifá, nos regimos por los dieciséis mandamientos cristianos, evidentemente, y también nos regimos por estos dieciséis mandamientos de Icafún, que empiezan así, y aquí viene el código ético, de la regla de Oscha y culto de Ifá, todos los babalabos, todos los padres de santos, todos los babalochas, los yalochas, todos los babalochas, todos los hijos de santos, todos los santeros, coloquialmente dicho, y mal, mal, malmente dicho, porque no está bien dicho eso, pero ya sea babalochas, yalochas, y alellos, personas que tienen guerreros, iniciados de nuestra religión, deben cumplir con esta ética, con estos dieciséis mandamientos de Icafún, dice, no digas lo que no sabes, número dos, no hagas rituales, si no tienes los conocimientos de estos, son mandamientos, que están condenados por Olofi, y por los orichas, si nosotros hacemos caso omiso de ellos, número tres, no desorientes a los demás, ni los conduzcas por malos caminos, número tres, no engañes jamás a tus semejantes, número cuatro, no pretendas ser sabio, cuando en realidad no lo eres, no está nunca de más el aprendizaje, siempre tenemos que profundizar y estudiar, yo tenía, pensé proponerle a Chacho en un momento, que a los Oriate en Cuba, que él les da unos temas todos los días martes de cada mes, deberían estudiar filosofía, deberían estudiar matemática, deberían estudiar literatura, deberían estudiar historia, deberían conocer, un Oriate, dice, Oriate, dice, la inteligencia de la espera, o va, el rey por excelencia, esa persona que está guiando a un pueblo, tiene que saber de religión, tiene que saber qué cosa es el Islam, qué cosa es el hinduismo, qué cosa es el judaísmo, qué cosa, señores, esto no lo digo por una ofensa, esto no lo digo para hacer ningún daño, esto lo digo porque lo siento profundamente, yo quiero que se dignifique mi fe, yo quiero que se dignifique mi religión, un babalado que no conozca cosas es la tierra musulmana, y cuáles son los preceptos de Mohammed o de Mahoma en español, un babalado que no conozca, por ejemplo, qué cosa es, quién es Aibaba, o quién son los, un maestro gurú de la India, o quién fue Buda, por ejemplo, y qué cosa es el judaísmo, un Oriate, que no conozca qué cosa es el judaísmo, y que diga que un judío, una persona que no está bautizada, eso es un disparate, tiene que saber que el judaísmo es una religión, y es la religión base del cristianismo, que no conozca cuál es el cristianismo, señores, tenemos que saber de religión, si somos religiosos, si somos patriarcas o padres de una casa de santos, cómo vamos a orientar a las personas, cómo vamos a orientar a un ayugado cuando ven y nos digan, mira, ahí me dijeron que vinieron unos protestantes a decirme que no podía tener imágenes en la casa, porque estaba adorando a un dios que era el demonio, y cómo decirle a la gente a explicarle que los tarros que tiene changó arriba, no significan los tarros del diablo, caramba, que un babalao una vez me dijo eso, que los tarros de changó y se vestía de ropa, changó en el diablo, qué disparate es ese más grande, qué disparate más absurdo ese, eso es desconocimiento de incultura, o sea, no pretenda ser sabio cuando en realidad no lo eres, ¿a qué estoy diciendo? ¿Estoy juzgando a alguien? No, estoy haciendo un llamado para que estudien, señores, un llamado para que estudien, para que puedan expresarse mejor, para que puedan llegar a más personas, para que sean más los que escuchen el mensaje, para que dignifiquemos nuestra fe, para que levantemos la dignidad de nuestra fe, es un llamado que hago humildemente y con mucho amor, dice, debe ser humilde y no egocéntrico, es importante que si tienes alguna cualidad histriónica, esas ganas que tienes de ser actor o de proclamarte o de hablar, bueno, pues utilízalo en favor de los demás, desde la humildad, desde la modestia, desde la modestia, y si no tengas malas intenciones con tus semejantes, no seas falso, no rompas tabúes, no tengas malas intenciones con tus semejantes, hay gente que tiene un doblez, que viene con doblez, con dos caras, o sea, yo tengo, vengo, hay una especie de chantaje, o de oscuridad por debajo del tapete, no tengas malas intenciones con tus semejantes, no seas falso, hay una falsedad muchas veces en nosotros, que desorienta y que falta la ética, y evidentemente no estamos siendo para nada, portadores de una palabra de luz, no estamos llevando una palabra de luz, dice, no rompas tabúes, no rompas las prohibiciones, conservar las leyes, dice, mantener la higiene de los instrumentos sagrados, es muy importante en una ceremonia, tener todo limpio, yo siempre he visto, gracias a mi madrina, y a muchas de estas señoras ancianas, de la religión nuestra afro-cubana, como son extremamente limpias, aquellas viejitas con esa ropita blanca, blanca como un copo, impecablemente limpia, y siempre un cuarto de santo limpio, impecablemente limpio, se mantiene la limpieza en los templos, y es algo maravilloso, en la realidad, pero si además hay gente que tiene el ecuato sucio, que tiene el ecuato lleno de polvo, lleno de sangre, lleno de plumas, y los guerreros llenos de plumas, esto es un mandamiento, de Icafún, que vino de África, esto no lo inventó la regla de Ocha en Cuba, esto lo heredó la regla de Ocha de Cuba, de los mandamientos de Icafún, hay que mantener limpios los santos, que cosa es eso, de tener el santo lleno de plumas, lleno de sangre, todo asqueroso, ese lugar, que cosa es eso señores, una bóveda, con los vasos que se evaporaron, lleno de mosquitos, o lleno de polvo, que cosa es eso señores, pero es que esto no hay que estudiarse, los mandamientos de Icafún, hay que ser limpios señores, hay que ser limpios, y hay que mantener limpios los templos, porque estamos liberando así de enfermedades a la gente, hay que, o a nosotros mismos, hay que mantener limpios los templos, es un mandamiento de Icafún, esto es un mandamiento higiénico, pero que incide en muchos de los conflictos que vamos a tener en el futuro, dice siempre respetar, tratar bien y con mucho respeto a los que son más débiles que nosotros, hay gente que no respetan a los viajoces, que los maltratan, que los insultan, y son personas más débiles en el sentido de que son menores, pero hay también enfermos, hay personas drogadictas, hay personas alcohólicas, y se mofan de ellas, hay un bullying tremendo contra cualquiera de estas personas, no maltratemos a los más débiles, tenemos que abrazar, cuidar, respetar a los más débiles, respeto es la primera dimensión del amor, Orumila, Icafún nos está mandando a amar, indiscutiblemente, dice, respetar muy bien a nuestros mayores, respetar y tratar muy bien a nuestros mayores religiosos, y ancianos, me hacían bullying en una época a mí, me empezaron a hacer bullying, porque yo le daba posición a Chacho, y se la daba también a Roberto, que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria, y para mí era un honor inmensísimo, tener en mi casa a Roberto, que tenía 50 años de santo, cuando estaba yo robando un santo, que estaba yo con 8 años, 10 años de santo, y él tenía 50 años de santo, o menos tenía yo, y eso era para mí un honor, y darle posición a Roberto, que me importa a mí nada, de lo que el mundo pueda decir, y bueno, pues yo sí le voy a dar posición, quien caramba somos para quitarle posición a los mayores, para juzgarlo, para señalarlo, quien eres tú, para señalar a un mayor que tú, si tú no respetas a tu mayor, si yo a mi padrino me lo respeto, si yo no le doy posición, si yo no busco la manera de ayudarlo, de preservarlo, como mayor mío que es, yo no voy a respetar a Ochum, porque a Ochum yo no la veo, y a quien lo veo, yo quien veo es a él, yo no voy a respetar a Dios, porque a Dios yo no lo veo, yo veo a mis mayores, respetar a los ancianos, respetar a los mayores es fundamental, en nuestra fe, si no es mentira que tenemos alguna fe, es mentira, la petulancia, la preponderancia, hay una frase bíblica muy interesante que dice, si amas a los que te aman, que mérito tienes, es muy interesante que reflexionen en esto, es un mandamiento de Icafún, no lo impongo, no lo predico yo, estoy dentro de la ley, yo creo que todo lo que estoy haciendo, está exactamente dentro de la ley, en estos videos, evidentemente, que puedo fallar a muchos de estos mandamientos, o algunos, y públicamente, me arrepiento y pido perdón, si he fallado alguna vez, y por las veces que fallaré en el futuro, me arrepiento, y pido perdón ya de antemano, dice entonces, porque soy humano, el número 13, respetar las leyes morales, bueno, esto es evidente, hay que ser, hay que tener una ética moral, tú no puedes robarle a tus ahijados, tú no puedes decirle, no, los animales cuestan 6 mil dólares, o 6 mil, 6 mil dólares demasiado, 6 mil pesos, o mil dólares, y los animales cuestan 500, y le estás robando 500 pesos, pero que te está pasando a ti, que inmoralidad es esa, que delincuencia es esa, que ética está siguiendo, tú eres un antiético, como tú vas a robar descaradamente, tú sabes que no le estás robando al ahijado, le estás robando al ángel de la guarda, de ese ahijado, que es un santo que tienes en tu casa también, tú sabes que vas a pagarlo, tú sabes que eso, es karma que estás acumulando en tu contra, vamos a ser morales, vamos a respetar la ley de morales, vamos a respetar el código de ética moral, que ya está implantado, vamos a ser humanos, vamos a ser honestos, vamos a ser honrados, vamos a ser sinceros, vamos a ir de frente con los demás, esto no es ser tontos, esto es cumplir con la ley de Dios, de la religión que tú practicas, que tú quieres practicar, pero es muy fácil practicar algo sin seguir sus leyes, aparentemente, es más fácil seguir las leyes, pero aparentemente para la gente es más fácil no seguirlas, nunca traiciones a un amigo, es fundamental no traicionarnos, esto está de más, está en Osatón, es muy importante preservar la fidelidad al otro, abundantemente, no revelarás jamás los secretos, preservar los secretos para que sea como un regalo para ese iniciado, y que cuando llegue, te sorprenda con el regalo, si se lo revelas, ya no tiene gracia, preservar los secretos, y se debe respetar, pero además es muy importante, cuando alguien viene y te cuenta algo, y que usted sea una tumba, que usted guarde el secreto, esto es otra cosa importante, que usted no revele la intimidad de nadie, esto es muy importante preservarlo, esto preserva la paz, dice, debe respetar a sus semejantes, cualquiera que sea su posición social, es muy importante tener entonces, un criterio a favor de, o sea, cuidar mucho, respetar a todos, sin importarnos la posición social que tenga, es muy necesario, que tengamos presente, que todos somos hijos de Dios, y que todos merecemos, esa atención, y esa distinción, de parte, de nuestra parte, porque así, es como es Dios con todos, bueno, mis amigos, esto, es una especie de explicación, del código ético, de la regla de 8, y en una próxima edición, yo les prometo, que les daré, más detalles, al respecto, o me centraré un poquitico más, en la regla de 8, si tienen alguna duda, o quieren que yo abunde en el tema, pues aquí me tienen, que Dios les bendiga mucho, que Dios les bendiga mucho, y que puedan disfrutar, cada día más, de esta maravilla, que es nuestra fe.